Cuando mi madre llevó un sorbete de fresa por sombrero y en los caracos aún era un diálogo 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 Ya no trilla la perla azul del mar de las antillas Ya se apagó, se nos ha muerto Me encontré a la bella trinta Como se había perdido, y ahora me lo he quedado Era mejor, no era mentira Nunca llegué a la bella trinta Cantando a la bella trinta Ya se apagó, se nos ha muerto Cayó, cayó, cayó en la bella Pero después Pero después Fue cuando al cielo hicieron diez ¡Sí!